Y viajemos al Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, este día miércoles 23 de octubre, desarrollo de la jornada 14 del torneo Apertura 2019, y es que este partido abría la jornada a eso del mediodía, con la asistencia de 868 aficionados deportivos malacatecos recibía al conjunto de Municipal, un equipo de Municipal que venía de haberle ganado 1 a 0 en el Clásico al conjunto de Comunicaciones, y se presentaba a esta instalación deportiva, mientras que Malacateco, dirigido por el técnico Rona Lavala Gómez, había conocido al Estadio Manposeco, y ambos en búsqueda de los puntos, Raúl Gamarro fue el árbitro central, y vamos a lo que ocurrió en cuanto a las anotaciones que se dieron en este partido, aquí vemos como nace, y pues ninguno de los dos defensas que están ahí evitando la situación para el centro, pues pueden ahí, no se diga a los jugadores que únicamente se quedan viendo la pelota que pasa frente a la portería de Cambronero, y muy bien aprovechada la jugada y el error acá en defensa, por parte de Luis de León para lo que era la apertura en el marcador de este conjunto de Municipal que se encontraba arriba en el marcador en 11 minutos de haber arrancado el partido, de hecho, el equipo de Malacateco había permitido una sola anotación en seis encuentros que había tenido en la cancha del Estadio Santa Lucía, y este pues a través de Andrés Rafael Escano, el conjunto de Antigua, de ahí ninguno equipo que se ha presentado al Estadio Santa Lucía había anotado, y fue hasta ahora el equipo de Municipal que nuevamente tenía ahí entonces la anotación y la apertura en el marcador. Al 42, una jugada que nace desde el propio campo del conjunto de los toros de Malacateco, va a terminar en esto, en anotación, igual se queda la saga del conjunto de Municipal, y muy bien, Jorge Sánchez, la parra que llega puntual, vean desde donde nace la jugada que recupera acá la defensa del conjunto de los toros de Malacateco, luego de un choque que se había dado ahí entre dos jugadores, el árbitro central le dio continuidad a la jugada. Entonces, como se tiene antes de irse al descanso, el empate en el partido, a través de Jorge Sánchez, la parra y era el uno a uno en el marcador, de hecho, el equipo de los toros de Malacateco tuvo que venir de atrás en dos oportunidades, porque al 72 nace esta jugada en propio campo del conjunto de Municipal, y es Otoniel Arce, el mexicano que recorre unos buenos metros de lo que es el terreno de las acciones, y casi en la entradita del área logra colocar este balón en el fondo de la portería defendida por el guardameta Cambronero, me parece que hay complicidad ahí por parte del guardameta, pero era entonces como Municipal conseguía una victoria importante, el marcador parcial le favorecía al minuto 72, pero vendría al 81 Freddy López que había ingresado de cambio en lo que fue este partido, y ahí va a conseguir el empate en el marcador al minuto 81, luego de que se queda la saga del equipo de Municipal, y vamos acá como define entonces Freddy López para lo que fue el empate a dos entre el conjunto de Malacateco y Municipal, Municipal es líder luego de 14 jornadas con 27 puntos, producto de 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas en el torneo, mientras que Malacateco mantiene la sexta posición del torneo con un total de 21 unidades sumadas, y está en zona de clasificación. El próximo fin de semana, Municipal el sábado recibe a las 3 de la tarde al equipo de Iztapa en la jornada 15 de la apertura 2019, y Malacateco lo hará nuevamente de local recibiendo al equipo de comunicaciones el próximo domingo a las 12 del mediodía en este escenario deportivo. Esta ha sido una presentación gracias al lente deportivo oficial y lo que ocurre con el fútbol guatemalteco.